A sus 25 años de edad, la youtuber Yuya presume de una millonaria mansión que será su próximo En la cuenta de Instagram yuyita.insto, existe un video en el que la joven muestra el interior de la inmensa vivienda que, aunque todavía está en obra negra, se ve que planea algo grandioso, como conectar un río que se encuentra muy cerca Ad Choices Advertising Real Invented by Teas ya quiero venirme para acá y traérmelos a ustedes Mi parte favorita es la vista, y atrás de eso hay un río demasiado lindo, voy a ver qué puedo hacer después para conectarlo, dice Yuya en la grabación con más de 4000 reproducciones La mansión cuenta con varias habitaciones, un amplio recibidor, una enorme cocina, un grandioso jardín y un imponente balcón de la habitación principal, para disfrutar de una vista increíble rodeada de árboles y del río que mencionó Se mudaría con su novio una vez que la casa esté remodelada, Yuya podría irse a vivir allí con su novio Beto Pasillas, bloguero que conoció en Twitter y a quien le dijo si aceptó a su propuesta de matrimonio Fue él mismo quien a través de su Facebook compartió la noticia, la mujer más hermosa de todo el mundo me dijo que si se casa conmigo Con estrella el pasado 18 de septiembre, Yuya recibió su estrella en el paseo de la fama de Las Vegas Desde hace 6 años Yuya comenzó a publicar videos en YouTube en los que compartía tips Yuya desde hace 6 años empezó a realizar videos en la plataforma de YouTube, donde compartía tips de belleza, pero lo que más llamaba la atención era su tono de voz La joven logró un éxito muy rápido hasta volverse una de las influencers más importantes en el mundo Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx